Mucha gente pregunta por Víctor Goncalves, es un poder que se ha hablado mucho en redes de él. La gente quiere escucharlo de tu parte, ¿él sigue siendo una opción o definitivamente no? Yo voy a seguirle hablando. La verdad es que al principio estuvo él contestando las llamadas, estaba interesado en venir. Yo tengo la disposición de ir a platicar con ellos. Mi federación me apoya si hay que ir a verlos, pero la verdad es que lo último que nos dijeron fue que la mamá no quería que él participara en un Mundial. O sea, me parece muy raro, muy triste, porque es una vitrina muy, muy grande para un buen jugador. Pero si ellos no quieren, te digo, yo voy a insistir hasta que no tenga esa lista porque es un buen jugador. Y con él y con quien sea, donde me digan de un buen jugador, lo voy a ir a ver. El tema de jugadores, quizás me olvidaré alguno, pero como Jimmy Ordoñez, Jonathan Franco, Randall Forado, Anderton, también Villagrán, ¿pasan más por tema de club que no hayan ido ahorita? No, fue una decisión mía. Fue decisión mía que no vayan. La verdad es que ellos, si yo estoy buscando que tengan un roce con jugadores de mejor calidad, ellos están teniendo ese roce aquí con categoría mayor. Aquí ya no juegan con límite de edad ni límite de fuerza. Están jugando contra jugadores que tienen más experiencia, que son más técnicos que les va a dejar una buena enseñanza. Por un lado, ellos siguen teniendo competencias, siguen creciendo. Y por otro lado, tenemos un poquito de espacio para ver a otros también, ¿verdad? Que de repente tú ves a otros que no habían pintado bien y de repente están creciendo futbolísticamente. Y desde ahí parte mi otra pregunta. Al final se te está armando un problema que muchos entrenadores quisieran tener. Y es que hay un grupo cada vez más grande y al final habrá que elegir un grupo reducido para ir al Mundial. Te quería preguntar por este caso, por Avendaño y por Solorza, ¿no? ¿Cómo los viste? ¿Cuáles tenían de acuerdo? Bien. Mira, son dos jovencitos que es su segunda convocatoria que tienen. Se mostraron muy bien. Te repito que nos va a hacer muy bien dentro del grupo el saber que hay jugadores que están compitiendo por un puesto. Te obliga a crecer. Quiero ir yo, tengo que seguir creciendo. Se mostraron muy bien. Se mostraron bien, pues no se diga Miguel, ¿verdad? Que siempre, Miguel Quiñones, que siempre está dispuesto a colaborar con el equipo. Jugó bien de portero, jugó bien de central. Julio, que es de los que tampoco asistió al premundial, también el muchacho ha crecido. Entonces, a mí me da mucho gusto, me da confianza. Yo pienso que nos estamos preparando de la mejor manera posible para poder afrontar el Mundial.